Fumar para las personas implica muchas veces un bienestar y ese es el problema. Lo relacionan además con actividades que son diarias. Hay gente que dice, yo no me puedo levantar por la mañana si no tomo el café y me fumo un cigarrillo. Cuando esto lo hacemos durante muchos años, por ejemplo 20 o 30 años, decirle a alguien que toda la vida ha tenido esta rutina, que de un día para otro deje de fumar, es muy difícil. Entonces para nosotros cuando empezamos a visitar a un paciente en las consultas de tabaco, de las primeras cosas que miramos es cuáles son los cigarrillos que están más arraigados a ese paciente. Cuáles son los que más les va a costar dejar, porque sabemos que esos cigarrillos son los que ya son una actividad cotidiana para el paciente. Las claves serían, por un lado, tomar conciencia de los riesgos que supone. Eso es lo primero, porque si no asumes los riesgos puede ser que no lo consideres relevante. Y una vez que ya lo consideras relevante y asumes que lo quieres dejar, hay dos fases. Por un lado hay gente que dice que le pasa algo grave, una enfermedad importante, tanto del paciente o de algún familiar, y deciden dejarlo de golpe y se les da el soporte para ello, o quienes deciden ir poco a poco. Y entonces allí es cuando se les dan técnicas como esto, ir dejando los cigarrillos menos importantes, ir disminuyendo poco a poco. Y ya cuando llega el punto en que no pueden dejar sin medicación, pues ya podemos instaurar tratamientos farmacológicos que pueden ayudar a la deshabitación tabáquica. Cuando el paciente entra a un hospital por un ingrés es cuando el malal está más vulnerable. El papel aquí de enfermería es crucial porque es la que rep el malal, agafa el ingrés, ha de hacer una cantidad de formularis importantísima y dentro de estos formularis ahora tenemos una variable en el sistema de cures que nos dice si nosotros le preguntamos al malal si tiene una predisposición o a deixar de fumar mientras estigui ingressada. I així ho estem fent. És un sistema on l'enfermera marca si vol deixar de fumar o no vol deixar de fumar i automàticament els metges i els coordinadors de medicina preventiva els surt una alerta conforme avui té quatre malalts per anar a visitar. Aleshores, l'enfermera s'està formant continuament, fan xerrades i fan una miqueta que el malalt se senti millor i almenys puguem convèncer'l que durant la seva estada no vagi a fumar la cigarreta.